buen día a todos amigos les traigo la solución a un problema en mi caso llegó a extremos de cómo ajustar o sincronizar la palanca de velocidades a como estaba al principio en mi caso la palanca de velocidades ya está noqueada en este caso pues imagínense venía manejando normal venía sobre autopista quería meter la quinta y no respondía el carro sólo sentí que la palanca se fue pero se fue así entonces de hecho ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para qué para que vean de lo que hablo y voy a arrancar el vehículo y van a ver que ni la reversa de hecho aquí podemos ver entra este este botón de seguridad que tiene abajo y se supone que hacia allá entra la reversa pero regularmente cuando tú metes reversa se escucha un clic pero se escucha un clic así este tanto aquí como a como allá en la caja y se encienden las las luces de reversa entonces ahorita vamos a hacer esta prueba vamos el vehículo si está arrancado si podemos ver hoy es un día lluvioso así que va a ser en dos partes esta me quitamos el freno de mano esta reversa otra vez para que lo vean más más claro intentamos avanzar ya vieron se va para adelante entonces no entra ni la tercera y si pongo la lo que se supone que es la primera la primera miren lo que pasa cuando saco el cloche un tantito un tantito un tantito un tantito vieron entonces que pasó aquí pues la palanca de velocidades nada más se está mandando tercera y cuarta si no está mandando primera no está mandando segunda ni quinta ni reversa eso quiere decir que ahí el el problema es en el en el paso el cople queda de este tubo que se ve aquí y un tubo que sale hasta el frente y conecta con lo demás o sea con una especie de coples que la caja de velocidades dependiendo de la posición en la que esté el tubo se me ha salido más metido el tubo se mueve de esta manera como lo voy a indicar con mi mano así y así entonces ya el el cople de allá lo interpreta con dependiendo de cómo esté de qué tan salido que está metido hasta la palanca va a interpretar en qué velocidad se encuentra la 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 palanca creo que también se mueve así a los lados entonces entonces eso es lo que está desinconizado primero que vamos a hacer aquí es quitar esto retiramos y aquí podemos ver a ver si enfoca un poco podemos ver ese orificio que se alcanza a ver ahí y luego tenemos el orificio que se alcanza a ver allí más abajo lo que vamos a hacer es posicionar la palanca a manera de que coincidan los los dos orificios y meter ahí alguna barra en mi caso estoy metiendo una llave torx una t27 que hace que quede bien justa esto para posicionar la palanca en neutral y el siguiente paso que va a hacer ir al motor si vamos a levantar el el carro con un gato y a continuación una vez levantado el carro con el gato ya nos metemos por la parte de abajo más que nada del lado derecho y ahí les mostraré donde está lo que es el cople o la abrazadera que conecta con lo demás y el siguiente paso para posicionar la caja de velocidades en neutral y así tanto la palaca como la caja de velocidades queden en posición para que no tengamos ningún problema esta es la llave que vamos a insertar es una t27 de torque cabe perfectamente en el hueco vamos a insertar un tantito alineamos así nuestra palanca no se moverá a la hora de ejecutar la acción de el ajuste ya debajo del del coche bueno y este vamos a ajustar si aquí ya está en punto muerto ahora la caja la vamos a poner en punto muerto bien amigos pues ya estamos aquí en el motor como podemos observar y la parte de donde está la palanca de velocidades vamos a buscar la caja ahí se ve esta parte es la caja lo voy a explicar breve esta esto que vemos aquí es el clutch y por este lado vemos esto amarillo si esto amarillo nos va lo vamos a utilizar para poner la palanca en punto muerto y que no se mueva y vamos a girar a ver si se alcanza a ver está muy pequeñito el acceso bien no sé si se alcanza a ver ahí vemos ese este pequeño adaptador aquí este este que señaló vamos a girar hasta que logramos hacer que esta aguja amarilla entre entre en su totalidad de esta manera ya estará la caja en punto muerto y si después de hacer todos los pasos la palanca sigue floja lo que tendrán que hacer es retirar toda la consola central y checar que estos tornillos no estén flojos como en este caso mire está flojo el tornillo si ahí se ve mire y este esta caja esto queda se mueve ahorita ya apreté uno pero voy a apretar los demás son cuatro son un dos aquí y dos de este costado aquí se ve el otro y por acá el otro si y eso es lo que tienen que hacer y ya su palanca ya no va a estar tan floja si y bueno aprovechan dar una limpiada a la consola hacer este limpiarla lavarla si quieren porque es puro plástico nada más y no pasa nada suficiente con con esa limpiada y apretando esto y ya quedarán las velocidades exactas en mi caso pues seguía sentiendo la palanca floja y no sabía por qué entonces nada más quité esto esto de aquí el cubre polvo y y vi que él se movía toda la caja entonces lo alcance a ver este tornillo flojo muy flojo y ya con eso su palanca este quedará más firme ahora si después de hacer todos estos pasos no queda sigue floja tal vez necesiten cambiar todo el varillaje del de la palanca si todo el varillaje y eso ya es más complicado y más caro pero con estos pasos debe de quedar sincronizar la caja sincronizar esto como les expliquen en un principio el desarmado es muy sencillo solo quitan quitan esto esto sale con facilidad lo jalan de aquí y sale si sale para arriba y aquí alcanzarán ver a un tornillo igual de igual que éste si solo lo quitan jalan jalan la la consola de aquí la jalan para atrás y y lo levantan y ya debe de salir sin ningún problema antes de arrancar el vehículo una vez que ya hemos apretado los tornillos bueno antes de montar otra vez todo hay que checar que que las velocidades entren bien porque si no hay que volver a meterse abajo del carro y sincronizar bien bien la la palanca si está bien sincronizada la palanca y ya apretaron estos tornillos los cuatro este pues metemos el clutch checamos en arrancar el coche que se que entren bien las velocidades vamos a ver primera segunda tercera cuarta quinta y reversa si si su palanca hacía mucho ruido cuando iban en el camino que era lo más probable es que sea esto también que esté flojo si esta caja como quizá de tanto mover velocidades con el tiempo se afloja y y eso es lo que que hace el ruido y bueno este si prácticamente eso es todo si nada más ahí aquí echamos un poquito de grasita si queremos también por aquí si por ahí podemos echar grasita también que es donde se mueve la palanca y para que esté más más suave más liviana si está no si Gracias por ver el video.